Más de la cadena, el nuevo rumbo Más de la cadena, la cadena, la cadena Más de la cadena, el nuevo rumbo De noche yo no caía nunca en cama Yo de noche no caía nunca en cama Lagrimitas como garbanzo por tu culpa mal y divino Se me calpó mi cara Es que me da miedo así Que tan malpado tú me dieras Tan malpado tú me dieras Y que tan malpado tú me dieras Habiendo sido conmigo y esa Y yo conmigo y compadre No sé como el aire Pa' yo estar siempre a tu verita Sin que lo notas De nadie Ay, pa' tenerte yo a mi vera Sin que lo notas De nadie Dios te dio mi sabiduría Dios te dio mi sabiduría Una palabrita tuya Vale, pongo Si te da mi amor ¡Azulanda! 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 ¡Camilla! ¿Dónde? ¡Azulanda! ¡Amanda el mundo! ¡Pañera de mi alma! ¡Azulanda! ¡Cancerate! ¡Compañerita de mi alma! Yo quise cambiar y no quise Se cambiaría y no quiso Yo quise cambiar y no quise Mayan y no ver si anda Si, ¡Vamos! ¡Vamos! Vámonos. No puedo comar. Vamos allá. Anda. No puedo comar. Suspirando tengo alivio. No puedo comar. No puedo comar. Viva. 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 Viva.